¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Pues ahora les traigo mi primer video de cocina, a ver cómo me sale, ¿ok? Ok, este, mi video es acerca de pollo frito salvadoreño, a mi manera, ¿verdad? Como yo lo hago. Pues vamos a necesitar pollo, ya ustedes deciden si, pues yo estoy usando pollo así ya cortado, es un pollo entero cortado. Vamos a estar usando mostaza, voy a dejar esto acá. Voy a estar usando mostaza, la mostaza que ustedes quieran. Voy a estar usando un de estos cubitos de caldo de pollo, o ya sea que ustedes usen este otro también. Este, ya no tiene, voy a estar usando este. Voy a estar usando también lo que es salsa de, eh, salsa, perdón. Voy a estar usando sal de ajo, voy a estar usando un poquito de pimienta negra molida y un algo hondo para mezclar todo el pollo que quede bien mezclado también con todo lo que le vamos a poner. Vamos a empezar poniendo lo que es el pollo, ya el pollo ya está previamente lavado. Lo voy a estar poniendo en acá y luego para tocar las demás cosas que voy a utilizar me voy a lavar las manos, ¿ok? Ok, aquí ya tengo mi pollo y voy a estar poniendo lo que es la mostaza. Voy a estar poniendo aproximadamente, pues lo que ustedes quieran de mostaza. Una, dos cucharaditas de estas voy a estar poniendo, ¿ok? Luego voy a estar poniendo mi, mi, mi condimento este, que es de sazonadora en pollo, de pollo. Y voy a estar haciéndolo de esta forma porque como vienen en cuadritos y no lo quiero así, sino lo quiero que se integre bien en lo que es el pollo. Bueno, pues ustedes saben que cuando uno está cocinando pues mete también las manos, pero para eso uno tiene que tener sus manos previamente lavadas también. Y al gusto también de ustedes la sal de ajo y vamos a estar poniendo lo que agarren con su dedo así, lo que agarren con su dedo así, porque a veces la pimienta puede ser algo picante y para los niños no, unas dos, así. Ok, ya yo previo ya tengo mi sartén calentando y voy a estar poniendo mi aceite. Vamos a ponerlo para que, este es aceite de oliva que yo estoy usando, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de aceite que ustedes quieran. Pero no lo vamos a poner mucho porque, recuerden que el pollo también, este, pues despide lo que es su aceite también, más que no es a pechugas, sino que es en trocitos, ok. Voy a estar poniendo un ajo, un ajo con el aceite y voy a cuidar a que mi ajo no se me vaya a quemar. Ya mi pollo ya lo tengo, ya le mezclé todos los ingredientes, ok. Y acá el ajo, este es para que le dé un mejor sabor a nuestras comidas, ok. Voy a escargarlo para acá y voy a estar colocando mi pollo, con mucho cuidado porque esto brinca. Este pollo también lo pueden cocer primero, a pasarlo por agua primero y ya luego pues, ustedes lo ponen a freír de igual forma, le echan todo lo que les dije y es más fácil, está más rápido frito. Pero pues yo me quiero faltar este paso de cocerlo primero y ya luego yo lo pongo a freír bien solo así. Y queda igual cocido. ¡Gracias! 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 Ok, yo ya tengo mi pollo friéndose y lo que voy a hacer es dejar que se fría un poquito los lados, como por ejemplo así, que se fría un poquito, que quede más o menos así frito, un poquito más. y después le voy a dar la vuelta y le voy a poner tantita agua y le voy a tapar hasta que el pollo ya esté cocido por dentro y se pueda ir friendo el celito, ¿ok? Ok, chicas, como pueden ver mi pollo ya está bastante dorado, así es como lo quiero. Ahorita le voy a poner nada más un poquito de agua. Pues con mucho cuidado, no la tiran, por favor. Porque recuerden que esto tiene aceite, nada más solo para que nuestro pollo pues se vaya cociendo un poquito más y pues lo tapamos, lo tapamos para que se nos cosa, porque recuerden que no lo cocimos antes. Pues si ustedes quieren que esto se les haga más fácil, pues pueden cocerlo primero en agua, de ahí sacarlo y de ahí ponerle todos los ingredientes y ponerlo solo a freír ya con el aceite, ¿ok? Ok, vamos a esperar que este esté y que se le consuma lo que es el agua, ¿ok? Que se le consuma más el agua y que el aceite pues empiece a freír nuestro pollo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!